Yo me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco todo ese malo superé En un día no se quiere, tampoco él no se olvida Cómo quiere vivir la vida, así que dale movimiento Báilame, vamos a amanecerlo bailando Báilame, que la pena se le quita bailando Báilame, el pasado ya se va Estoy contigo, solo quiero yo bailar de reggaeton Báilame, reggaeton, de lado a lado, de lado a lado Báilame, reggaeton Muchos cigars, el preferido de los canales Báilame, reggaeton, de lado a lado, de lado a lado Báilame, reggaeton, de lado a lado, de lado a lado Báilame, reggaeton Ahora no pasa después, no pasa mañana, ni pasado, ni de aquí a un mes Se ocupa un muerto, hay que pasar el pes Quien camina derecho pone el mundo al revés Así que poma en la pila, su desarrolla y vacila Si alguien te sale un limón, echa de pésimo tequila Si te jalan burotija, aprovecha el momento Que lo bueno es que es pirana de venta Hay fiesta, hay rumba Tú que llevo el receteo, lo que mandes perreo Hay fiesta, hay rumba Estamos en el guayeteo, ya más, suéltate veo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Yo no me once, no prendíme el suelo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Así que dale movimiento y báilame Vamos a amanecernos bailando Báilame, que la pena se le viste bailando Báilame, que el pasillo ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaeton Báilame, bailamos al lado Báilame, bailamos al lado Báilame, bailamos al lado Báilame, bailamos al lado Resetea tu pelo, resetealo Cada segundo que respire, disfrútalo Dale onda que te atrasa Retiramos el locación porque estamos en la casa Hay fiesta, hay rumba Me llevo el reseteo, lo que manda es perreo Hay fiesta, hay rumba Tramo en el guayeteo, ya más, suéltate veo Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Ya más no veo, se nos prendíme el fuego Hay fiesta, hay rumba, hay fiesta, hay rumba Lo que nace pa' hoy no se deja pa' nuevo Yo me caí igual que tú y me levanté Sigo de pie, poquito a poco Yo todo ese mal lo superé Hoy de en un día no se quiere Tampoco él no se olvida Como quiero hay que vivir la vida Así que dale movimiento y Báilame, vamos a amanecerlo Bailando Báilame conmigo Báilame con reggaeton Pincho cigarros, el sello de la amistad y gratitud Báilame con reggaeton Dale, mambo Rumba Pincho cigarros, el preferido de los amigos Una sensación placentera en cada unidad Sigo de pie, poquito a poco Rumba Sigo de pie, poquito a poco Sigo de pie